Tengo para la picada y tengo para el postre. Tengo el dulce de leche y tengo queso de todo tipo, gracias a Juan Monteverde que vino a visitarnos y que de la cooperativa, obviamente, que marcó un antes y un después en el trabajo justamente y en recuperar un territorio que en un momento parecía perdido, hoy logró los resultados que están acá arriba de la mesa. Juan, muchas gracias por venir. Un placer tenerte. Y recién fuera de aire valoraba que en esta campaña no perdieron la sonrisa y la ilusión, que eso es muy importante. Sí, vemos muchas campañas que parecen más un simulacro y una impostura de poner cara de malo o cara de circunstancia cuando en realidad la gente no necesita cara de situación, sino proyectos y propuestas concretas. Y creo que ahora ya a 24 horas de terminar la campaña, la verdad que estamos muy contentos con la campaña que hicimos con también estar participando en una primaria contra Roberto Zuckerman, que la vamos a ganar el domingo y el cambio va a ser de fondo en Rosario, pero que pudimos tener una primaria respetuosa donde no nos acusamos de ninguna cosa grave, de ningún delito y donde además logramos conformar un nuevo espacio en la ciudad que está poniendo la prioridad en la agenda política en construir una Rosario sin Miedo. Yo siempre digo, Rosario sin Miedo no es un eslogan de campaña, es una propuesta que le hacemos a toda la sociedad de poder suspender las pequeñas diferencias, los matices y concentrarnos todos y todas, no importa de dónde venimos, no importa el color de la camiseta que tengamos, poner un objetivo y lograrlo y creo que la sociedad va a responder a ese mensaje y vamos a poder empezar a recuperar la ciudad que nos robaron. Yo también escuché en algunas entrevistas que diste que hasta dijiste hasta de mi mayor enemigo, entre comillas, porque uno no tiene enemigos, sino que pensás, adversario, puedo sacar cosas o podemos llegar a puntos de encuentro. Me parece muy interesante eso porque es lo que está necesitando la gente. Yo estoy convencido que el aporte que podemos hacer nosotros como generación, yo siempre digo, yo soy nacido en el año 85, tengo 38 años, si la gente me elige creo que voy a ser el intendente más joven de la ciudad. Nací y me crié en democracia, no viví ni un segundo de mi vida, ni un día en dictadura, viví siempre en libertad. Y creo que esa posibilidad de haber nacido y haber vivido en libertad me permite esto, ver al otro como un adversario. Yo puedo pensar muy distinto, pero siempre en el planteo del otro hay un pedacito de razón y de verdad. Bueno, nosotros tenemos que como generación ser capaces de detectar ese pedacito de verdad y generar un puente para poder avanzar en los problemas tan graves que tenemos en la ciudad. Acá estamos hablando de la vida y de la muerte. Por eso yo digo, la grieta que tiene Rosario no es la grieta que nos quieren imponer. La grieta es mafias por un lado y gente honesta y trabajadora por otro. Ese tiene que ser el punto de partida. Una vez que resolvamos la crisis de violencia, una vez que nos dejen de matar, una vez que podamos volver a vivir en tranquilidad y salir a la calle, si quieren nos volvemos a pelear por las cosas que nos peleábamos antes. Pero hasta que no recuperamos la ciudad, tenemos que tener otra decisión y otra postura por parte primero de la política y después de todos los sectores sociales. Ahora, Juan, recién estaba Mati hablando de secuestro de armas y te tira la información y decís, no, no parece tan complicado. Es hacer más controles, es ir a los barrios donde la información está arriba de la mesa. ¿Es muy difícil arreglar esto? Yo creo que si, yo decía que cuando saqué esta carta que era Rosario sin Miedo, que era una convocatoria, yo decía que necesitamos tres cosas para construir una Rosario sin Miedo. Una fuerza nueva, potente, plural y diversa, que es esta que estamos construyendo. Un plan, digamos, que esa es fundamental, que es lo que no tiene ningún gobierno hoy y que hace mucho que no se hace. Mirá, la última vez que se planificó en Argentina fue con Perón, en el 47. Y la última vez que se planificó en Rosario fue en el 98 con Biner. Yo tenía 12 años en el 98. Bueno, nos merecemos volver a planificar la ciudad que soñamos para los próximos años. Y por último, la fuerza, el plan y la valentía para llevar adelante ese plan. Lo primero que necesitamos para tener una Rosario sin Miedo son políticos sin Miedo que se atrevan a tomar decisiones, que no se alejen de ese plan ante la primera dificultad. Yo lo que veo son políticos que a la primera de cambio no salió como esperábamos. Bueno, nos rendimos y vamos para otro lado. No, o sea, el plan para sacar a Rosario de la crisis es de largo plazo. Nosotros tenemos un plan de 4 años para sacar a Rosario de la crisis y de 8 para avanzar en las transformaciones de fondo para que Rosario sea otra ciudad. Bueno, en eso hay que perseverar. Y creo que si algo demostramos, vos empezaste hablando del tambo de la resistencia, es perseverancia. Nada importante se consigue de manera fácil y rápido. Si vos consigías algo fácil y rápido, tan importante no era. Contame cómo sería tu agenda, de lunes a viernes, si llegás a ser intendente. Esa primera semana, el domingo ganás las elecciones, festejo en el D7 y el lunes arranca tu intendencia. ¿Qué haces esa primera semana? Lo primero que vamos a hacer, de hecho ya estamos diseñando las dinámicas y los dispositivos, que no lo vamos a hacer en diciembre por la época del año, pero sí los primeros meses del año que viene, es convocar a toda la ciudadanía a que construyamos juntos ese nuevo plan estratégico de la ciudad. Yo quiero a toda la ciudad en igualdad de posiciones, en mesas de trabajo sentados, los sindicatos con los empresarios, los artistas con los científicos, los religiosos con los movimientos sociales, en mesas de trabajo para que entre todos nos animemos a soñar con esa Rosario que queremos y que entre todos nos pongamos de acuerdo en cuáles son las prioridades y en cómo nos tenemos que organizar para cumplir su objetivo. Acá, la oportunidad que nos van a dar los rosarinos de, por fin, después de casi 30 años de un mismo color político, es, che, vamos a cambiar. Bueno, ese cambio lo tenemos que definir entre todos. No va a ser el plan de Juan Monteverde, intendente. Va a ser el plan de todos los rosarinos que nos ponemos de acuerdo y que nos animamos a volver a discutir todo. Yo lo que quiero es que todos digamos, che, esto que está así, fue siempre así o lo podemos discutir de otra manera. Esta organización del Estado que tenemos, es naturalmente así o lo podemos organizar para que sea más eficiente para cumplir con los objetivos que tenemos. Bueno, yo quiero eso. Rosario, vamos para allá, cómo nos organizamos para cumplir de la mejor manera posible esos objetivos y hacer un acuerdo social porque de nada vale ganar las elecciones y querer imponer un plan único o que a los dos meses otra vez nos estemos dividiendo entre todos. Sí, recién lo nombraste a Biner y yo creo que fue el último gran transformador. Creo que hizo eso, ¿no? Agarró el mapa de Rosario y lo volvió a armar. ¿Qué pasó después de tanto tiempo que nadie se animó a eso? Que es una pasión. O sea, sos intendente, agarrás el mapa y decís acá quiero abrir al río, acá quiero hacer un hospital, acá quiero hacer esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie se animó a soñar con eso? Yo creo que hay momentos en que surgen en la política como esos liderazgos transformadores que son capaces de convocar a un sueño y que después la sociedad, digamos, acompaña y los termina realizando. Y yo noto eso. Es decir, yo tengo ganas de empezar a gobernar. Yo creo que llegue el 10 de diciembre porque en todas las reuniones que tenemos salen puntas de mil. Hoy me junté con cuatro sindicatos. Con uno decíamos, che, ¿cómo podemos hacer para garantizar el alimento accesible y sano a toda la población? Bajamos la inflación, terminamos con el hambre y ya había seis puntas arriba de la mesa con empleado de comercio, que tiene una gran experiencia en las proveedurías. Dice, tenemos un mapa de toda la provincia de Santa Fe y los productores de alimentos. Bueno, arranquemos a hacer eso. Con los encargados de edificios, el tema de la despensa. Hay tantas cosas para hacer que vos decís, ¿cómo puede ser? Y a mí esto realmente me enoja y mucho cuando yo veo a los políticos de no importa qué partido, no importa intendente, gobernador, presidente. Ganan las elecciones. Tienen el privilegio de que la gente haga una cruz en su cara y le diga confío en vos para los próximos cuatro años, nos marquen el rumbo, nos dirijan. Y cuando llegan a ese lugar, no se animan a tomar decisiones, no se animan a convocar a la sociedad. Parecería que solamente les gusta el cargo por el cargo, el poder por el poder. Yo creo que durante mucho tiempo tenemos muchos políticos que están más tiempo pensando en su propio futuro que en el futuro de la ciudad. Entonces, ahí aparecen las especulaciones. Entonces, si yo quiero ser intendente para después ser gobernador, estoy más especulando a ver qué me conviene para mi carrera personal que qué le conviene a la ciudad. Y probablemente lo que le convenga a la ciudad no sea lo que te convenga a vos como intendente. Digamos, porque tengas que enfrentarte a algunas cosas, porque tengas que proponer caminos que son inexplorados. Entonces, me parece que ahí tenemos que poder volver a equiparar eso. Digamos, que los políticos primero estén pensando realmente en el bienestar de su ciudad, en este caso, y al final el nuestro. Yo no estoy acá por una vocación personal. Yo no es que dije, quiero ser intendente. Yo lo que, mi sueño cuando empecé a militar a los 20 años era hacer cosas para transformar la realidad y no encontraba ningún espacio político que me represente. Y creo que la capacidad que tuve es decir, che, si no hay ningún espacio que me represente, ¿por qué no invento uno nuevo? Inventamos un espacio, un movimiento social. Ese movimiento social empezó a creer y la gente dijo, che, me siento representado. Entonces dijimos, che, y si como armamos un movimiento social, armamos un partido político nuevo y juntamos aval por aval, afiliado por afiliado, bueno, nos decían, es imposible. La política como está armada, si vos no tenés miles de dólares para la campaña, si no tenés un jefe político desde Buenos Aires que te diga lo que tenés que hacer, no vas a llegar nunca. Armamos el partido, nos presentamos elecciones, la gente nos apoyó y hoy estamos a días de poder estar a las puertas de gobernar una de las ciudades más importantes de Argentina con esta misma lógica. Que vos nos conocés hace mucho, y en esencia seguimos siendo los mismos. Me parece que un orgullo fue haber llegado y que esas instituciones no nos transformen. Si uno ha madurado, no es el mismo, cambiamos muchas visiones, creo que hemos crecido en muchos sentidos, pero en la esencia somos los mismos. No nos traicionamos, no nos vendimos, seguimos estando en los mismos lugares, defendiendo las mismas causas. Ahora, por suerte, juntos con otros para tener más fuerza para sacar a Rosario y va adelante. Yo creo que eso es una garantía y es también la invitación. Yo siempre tuve mucha bronca con la política, he votado en blanco, he impugnado. No he faltado de la cita de votar porque siempre fui, pero me parece que hoy la gente que no sabe a quién votar, que está indeciso, que está con bronca, yo le recomiendo que vaya el domingo a votar, que intente buscar la opción que mejor lo represente porque si vos no decidís, decide otro por vos. Juan, la última, te pregunté por tu primer semana de intendente, ¿qué tres obsesiones tenés que cuando termine tu mandato como intendente querés cumplir sí o sí? O sea que te duela decir, che, esto no lo pude hacer. Solamente tres se complica, pero yo creo que me voy a ir de la intendencia con la satisfacción del deber cumplido si cuando me voy dejo a los rosarinos y a las rosarinas, además de con un montón de problemas resueltos, además de con la vivienda resuelta, con la seguridad resuelta, es con más poder del que tenían antes. Para mí lo importante de la política es entender que los políticos somos inquilinos del poder. Nosotros llegamos un día y por más que sea el mejor gobernante del mundo, algún día las elecciones las perdés y te va a tu casa. Bueno, el desafío de un buen gobernante es que el día que eso llegue, cuando vos te vayas, la gente tenga más poder del que tenía antes para que el político que venga no le pueda sacar ni un centímetro de un derecho conquistado. Yo estoy cansado que en nuestro país construyamos muchas cosas, tengamos derechos, podamos y venga un gobierno y tire todo lo que hizo el anterior y la gente esté indefensa y le roben su sueño porque hay que empezar de nuevo. Y la gente no puede empezar de nuevo cada cuatro años. Mirá, el otro día me subió un taxi y el taxista me decía, me preguntaba cómo estamos para elecciones, me tiraba buena onda y me dice, van a ganar, les va a ir bien. Dice, lo siento mucho arriba del taxi, porque se habla mucho. Dice, ahora, tenemos que intentar que los cuatro años que van pasando los gobiernos no sea siempre arrancando de nuevo. Dice, porque cada vez que arranca un gobierno de nuevo, a nosotros se nos va achicando la vida. Y esa frase a nosotros se nos va achicando la vida. Yo le dije, me conmovió y la voy a usar porque un gobierno tiene que servir para ensanchar los espacios de vida. Esa es nuestra tarea fundamental y si quiero que dejar algo es eso. Cuando yo me vaya, el día que me tenga que ir, que la gente quede con más poder, más organizada para que nadie le quite lo que construyo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que la agenda está muy cargadita. Se vienen días muy importantes. Y gracias por esto, Che. ¿Con cuál arrancó? Mirá, a mí me gusta más lo salado. Así que creo que hay un regianito que es el mejor. Es el regianito. Con este. El de rayar, pero que se come antes de rayar. Con este va para casa, no se queda. Nos vamos, no hay más tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo votar? Ah, pará. ¿Cómo votar? Sí, 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 vení, 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 vení. Vamos, gracias, muchas gracias. Vamos a mostrar la boleta. Me relajo con la de intendente porque es un poquito más sencilla. Cuando viene un candidato a aconsejar al diputado es un lío terrible. Acá está más fácil. Ahí estás mirando, hombre, mirando al sudeste, ¿no? Mirando el horizonte. Estás mirando al horizonte. El rumbo. A la derecha, ¿qué estás en la boleta? A la izquierda, a la izquierda de la boleta. ¿Nunca a la derecha, ni acá? Ni ahí, ni en el sorteo. Ahí estamos en la primaria contra Roberto Zuckerman. El que gana pasa a la final. Y para ganar la Hamkin hay que ganarle primero a Zuckerman. Esa es la semi. Esa es la semi final. ¿Es semi tipo Croacia o...? Para mí, yo lo charlaba con la misma sensación que en el Mundial. Yo fui un optimista y dije, vamos a salir campeones, lo dije siempre. Y en el partido contra México, yo estamos como en ese momento. Ahora. Estamos con el partido contra México. Sabemos que vamos a salir campeones, pero hay que ganar este partido sí o sí. Así que Messi va a venir, mete ese golazo y salimos campeones. Y pásale enmascarado. ¿Zuckerman salió en el enmascarado? Vamos a ver. Nos vamos. No hay más tiempo. Que la pasen bien. Chau, chau. 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 ¡Gracias!